El barcelonismo se ilusiona con la joya brasileña que está muy cerca de fichar por el FC Barcelona. Te hablo de Víctor Roque, quien con apenas 18 años este pasado martes demostró su poderío goleador, marcando un doblete en el máximo torneo de clubes del continente, la Copa Libertadores. El todavía jugador del Atlético Paranaense se despachó con un doblete ante la Alianza Lima, al minuto 63 y 88, cerrando un 3-0 que deja su equipo asegurado en la primera posición del grupo. Un doblete que ilusiona a la afición a su grana con un joven delantero que promete goles. Mundo Deportivo ya da por hecho el acuerdo entre el Atlético Paranaense con el Barça. La cifra del traspaso está en 35 millones de euros fijos, más 10 en variables. Roque firmará con el Barça un largo contrato que lo vinculará hasta junio del 2029. Futboleros, ¿qué les parece la nueva joya que está fichando el Barcelona? Lleva 5 goles en sus últimos 4 partidos con el club brasileño.